Hoy con una receta de esas que nos vale todo el año, fácil, sencilla y riquísima. Vamos a hacer el famoso pollo al ajillo y además con ensalada. Vamos a hacer una ensalada, una clásica ensalada mixta, pero con muchos ingredientes... ...para disfrutar de las buenas verduras también. Y en este caso vamos a disfrutar de un destino maravilloso. Nos vamos a Marinaleda, provincia de Sevilla. La técnica de encurtir vegetales acompaña al hombre desde épocas pretéritas. Hoy os queremos presentar una empresa familiar con una larga experiencia en este campo... ...y que ha sabido conseguir el equilibrio en el paladar de algunos alimentos como la coliflor... ...su producto estrella. Nuestro destino de hoy, Marinaleda, en la provincia de Sevilla. Mi nombre es Joaquín Carlos, esta empresa se llama Asituno Latinaja de Encurtido... ...estamos aquí en Marinaleda desde hace 15 años, trabajando en lo que es encurtido de... ...aceitunas partidas, alcaparrones, banderitas, pepinillos... ...y además de eso también una coliflor que sacamos hace unos tres años. Uno de los puntos fuertes de esta casa son los famosos aliños que utilizan... ...para las diferentes variedades de aceitunas. Aquí tenemos algunas muestras de aceitunas que elaboramos aquí... ...como partidas, aliñadas, rajadas, al mojo picón... ...están hechas con productos naturales, comprados aquí en la zona de la provincia de Sevilla. Aceitunas partidas, aliñadas, con ajo, mojo picón, con anchoa, banderillas, pepinillos... ...alcachofas, berenjenas o coliflor... ...salen cada día de esta empresa hacia los establecimientos especializados. Y precisamente con algunos de esos encurtidos vamos nosotros a cocinar hoy... ...concretamente la ensalada. Vamos a preparar por un lado un sencillo, rápido, y riquísimo, es que está muy rico... ...un pollo al ajillo, algo tan simple como eso... ...a mí me gusta ponerle, ya veréis, un poquito de manzanilla... ...y después vamos a hacer una ensalada llena de sabor, llena de colores... ...y con una vinagreta rápida y que va a completar a la perfección... ...el sabor de nuestra ensalada. Vemos los ingredientes, no nos asustemos que son unos poquitos porque empezamos. Para el pollo al ajillo utilizaremos un pollo troceado, ajos enteros, limón, laurel... ...también un poco de manzanilla y perejil fresco. Y para nuestra ensalada tenemos lechuga limpia y troceada... ...usaremos también tomate, cebolleta, zanahoria... ...unos poquitos de espárragos blancos, una pizca de orégano... ...remolacha cocida, algo de coliflor encurtida... ...maíz dulce, también le vamos a poner una pizca de atún en aceite... ...y por último, aceitunas y huevos cocidos. ¡Empezamos! ¡Vámonos! Ya habéis visto el ingrediente, lechuga limpia, troceada... ...que la tengo siempre cubierta con un poquito de papel húmedo... ...de esa forma se mantiene crujiente, crujiente... ...ah, qué bueno, qué bueno... ...pues nos vamos a lavar las manos... ...que empezamos, venga... ...vamos a preparar lo primero, la ensalada... ...mirad, es una ensalada, os lo digo de corazón... ...una ensalada que voy a ponerle muchos ingredientes... ...muchos, muchos ingredientes... ...normalmente hay que ponerle todos estos ingredientes... ...no, para nada... ...pero es una forma, siempre... ...lo que tratamos es de que... ...os surja la curiosidad en casa... ...y digáis, oye, pues yo le voy a poner toda la ensalada... ...entonces vamos a ponerle muchos ingredientes... ...y vosotros, pues este sí, este no... ...este me gusta... ...o si queréis, para los más atrevidos... ...le ponéis todos los que les vamos a poner... ...¿cuál ingrediente quizás es el más desconocido?... ...digo, quizás el desconocido... ...no el más difícil de conseguir... ...porque todos son fáciles de conseguir... ...la remolacha, digo, la coliflor encurtida... ...en lugar de coliflor... ...mira, yo es que coliflor encurtida no me gusta, Enrique... ...unos pepinillos... ...le ponemos unas alcaparritas... ...vamos a jugar siempre con los sabores... ...una ensalada en definitiva, no más que lechuga... ...con más cosas, ¿no?... ...y la lechuga, bueno, puede ser lechuga, espinaca... ...de muchos sabores... ...y la lechuga, hombre, lo ideal es que tenga ahí alegría... ...entonces vamos a meterle mucho color y mucho sabor... ...vamos a empezar... ...me voy a ir trayendo por ejemplo... ...tenemos tomates, tenemos cebolleta, tengo zanahoria... ...igual que vamos a ponerle... ...la remolacha ya cocida que venden... ...porque ya de verdad es cómoda... ...estamos precisamente en una empresa de encurtido... ...la zanahoria en este caso... ...la vamos a rayar nosotros... ...muy fácil... ...la podemos rayar... ...o, atención lo que vamos a hacer... ...veréis, pelador... ...le podéis poner el rayador, ¿eh?... ...y la rayáis como toda la vida... ...no me he puesto el capote, es verdad... ...ahora me lo pongo ahora mismo... ...ahora mismo, ya estoy yo tardando en ponerme el capote... ...quito esto... ...los extremos... ...y como mi capote que se me había olvidado... ...vámonos... ...entonces os digo... ...la zanahoria pelada... ...vámonos que nos vamos... ...la zanahoria peladita... ...cogemos el rayador y le damos... ...pero hay otra opción... ...si queréis hacer algo diferente... ...fijaros, con el mismo pelador... ...una vez que he pelado la zanahoria... ...sigo pelando... ...y voy obteniendo... ...en lugar de las zanahorias rayadas... ...que ya tengo... ...la remolacha rayada con esa textura... ...aportamos una forma diferente... ...y es como unas tiras de zanahoria... ...le vamos dando... ...yo esto en mi casa lo hago mucho... ...y a mis hijos lo que les digo... ...que es que le estoy sacando punta a la zanahoria... ...¿veis?... ...como antiguamente a los lápices... ...entonces, ¿qué hace? ...pues que ellos se pelean... ...a ver quién se come el corazón de la zanahoria... ...pues siempre al final hago un poco de decisión salomónica... ...y lo que hacemos es que lo parto por la mitad... ...o en tres... ...uno por niño... ...vamos rayando... ...fijaros, de una zanahoria solo... ...que hemos puesto... ...el volumen que nos sale... ...todas las tiras de zanahoria que nos salen... ...no las pongo enteras... ...las voy... ...como veis... ...más o menos la mitad y la mitad... ...que es mucho más cómodo sacarlo... ...así... ...rayamos... ...y tenemos, mirad... ...la zanahoria totalmente... ...como si fuera un lápiz... ...sacar a la punta la zanahoria... ...y ya aquí como no tengo niño... ...en el programa... ...pero tengo a mi niño grande... ...pues le damos la zanahoria... ...ahí lo tiene, el corazoncito... ...veis, jugamos, jugamos con el corazoncito... ...y mirad toda la zanahoria que sale... ...pues bueno, vamos a empezar... ...quito el papel húmedo... ...removemos la lechuguita crujiente... ...y empezamos sin miedo... ...lo voy a ir poniendo... ...por partes... ...pues ponemos aquí... ...fijaros que... ...textura más bonita nos queda... ...más esponjosa... ...en definitiva queda así como... ...voluminosa... ...ya tenemos la zanahoria... ...este papel no lo queremos... ...y fuera... ...vamos a seguir bien lavados... ...los tomates... ...vamos a quitarle a los tomates... ...con este mismo... ...le quitamos el pedúnculo... ...podéis poner tomate... ...el que queráis... ...eh... ...la variedad que más os guste de tomate... ...le quitamos el tallito... ...y lo vamos a cortar... ...en trozos generosos también... ...la ventaja del tomate... ...a mí... ...se puede poner tomate cherry... ...si no os queréis complicar... ...es decir... ...los tomates que son del tamaño de la cereza... ...pero en este caso... ...lo vamos a cortar así... ...y lo ponemos en cuñitas... ...detalle... ...son contrastes... ...lo que buscamos en los platos... ...y buscamos también contrastes de color... ...¿por qué os digo esto?... ...lo ideal cuando presentáis una ensalada... ...es que si la zanahoria... ...es naranja... ...no pongáis el tomate justo al lado de la zanahoria... ...vamos a ponerlo un poquito más separado... ...que siempre haya como diferencia de colores... ...entre los ingredientes que estamos poniendo... ...con tres tomatitos... ...también tenemos una señora ensalada... ...que nos sobra... ...porque vamos a poner muchos más ingredientes... ...esto fuera... ...la cebolleta me la quedo... ...venga... ...¿dónde ponemos el tomate?... ...igual, ¿eh?... ...fijaros, pues lo ponemos por ejemplo aquí... ...y ponemos bien de tomatito... ...así... ...esto después evidentemente viene el momento de mezclar... ...que es el bueno... ...ponemos ahí tomate... ...a mí yo en las ensaladas... ...soy más partidario de... ...es verdad que muchas veces se ponen preciosas... ...se ponen preciosas... ...y uno después cuando va a mezclar... ...pues dice... ...ostras, ha quedado preciosa... ...pero me la has puesto en un plato... ...que no puedo mezclar bien... ...entonces, yo siempre me recomiendo decir... ...que tengáis un plato... ...o una fuente... ...en la que podéis mezclar bien sin problema... ...y que después todos los ingredientes se integren... ...y más que esté preciosa... ...cuando se presenta, que esté rica... ...vámonos con la cebolleta... ...cebolleta, vamos a ponerle por ejemplo... ...partimos por la mitad... ...y vamos a cortar... ...si veis... ...medias anillas... ...de cebolleta... ...la cebolleta es totalmente también... ...como todos los ingredientes que estamos poniendo, opcional... ...hay por ejemplo, como a mí... ...os lo digo de corazón... ...a mí... ...no me gusta mucho la ensalada así con cebolleta... ...yo prefiero... ...la cebolleta un poquito cocinada... ...pero, estamos siempre cocinando... ...pensando en todas las personas... ...entonces vamos a poner... ...cebolletita también... ...esto sí lo podemos poner por ejemplo ahí... ...en medio de los dos... ...y ya no tenemos... ...el mismo color... ...tenemos ahí algo que ha roto el color... ...estamos hablando que... ...estamos con la guarnición... ...el plato es pollo al ajillo... ...venga, vámonos, esto fuera... ...¿qué más hacemos?... ...voy a cortar otro ingrediente... ...que son los espárragos blancos... ...y el resto... ...nos vamos a venir amador... ...si te parece nos vendremos aquí... ...y los añadimos... ...porque ya es simplemente... ...bueno, esto y los huevos, espérate... ...y los huevos que los tengo aquí también... ...huevos cocidos... ...venga, espárragos... ...grandecitos, le damos unos cortes... ...todo pensando... ...en que cuando mezclemos después... ...se repartan bien todos los ingredientes... ...¿por qué os lo digo?... ...porque muchas veces... ...tú pones una ensalada... ...y pones el espárrago blanco entero... ...y de repente la pones al centro... ...y que apuro... ...tú te sirves el espárrago... ...y de repente dices... ...bueno, es que hay más gente... ...pero es que, ¿qué hago? ¿parto el espárrago? ...lo ponemos ya troceadito... ...cómodo, fácil... ...esparragitos blancos enteros... ...que le dan auténtico sabor... ...y todo... ...la cebolleta, el tomate... ...la zanahoria no tanto... ...pero el espárrago blanco sí... ...va soltando saborcito... ...que va cayendo, ¿dónde? ...sobre la lechuga... ...que es lo que nos interesa... ...que tenga sabor... ...venga, huevo cocido... ...que no le falte tampoco... ...a nuestra ensalada... ...huevo cocido... ...12 minutos en agua hirviendo... ...con sal... ...un poquito... ...lo pelamos fácil... ...rápido... ...y 12 minutos... ...metido en el agua, ¿eh?... ...o sea, el agua hirviendo... ...y ya metemos el huevo en el agua hirviendo... ...no, no lo ponemos en agua fría... ...esperamos a que comience a hervir... ...y entonces contamos 12 minutos... ...no, no... ...12 minutos... ...introducido en el agua hirviendo... ...quitamos, que no tenga nada de cáscara... ...y vamos a trocear... ...lo mismo que hemos dicho... ...queremos... ...queremos que después se reparta bien... ...entonces vamos a cortarlo en cuartos... ...aquí... ...corto aquí... ...y corto aquí... ...y esto lo vamos a poner por ejemplo... ...mira, lo voy a poner en ese lado... ...que se vaya quedando de pie... ...ahí un poquito, así... ...que vaya cogiendo la esquinita... ...la esquinita... ...ya la repito... ...y pongo estos tres aquí, por ejemplo... ...esta ensalada os puedo garantizar... ...que cuando lo pongáis al centro de la mesa... ...vamos a triunfar... ...vámonos... ...cuchara... ...que me vengo... ...está buena la zanahoria, ¿eh?... ...te estoy viendo ahí con... ...los paluegos, Amado... ...¿no se llama los paluegos?... ...está bueno, está bueno... ...bueno, pues vámonos... ...tenemos... ...toda la verdurita que hemos puesto... ...y empezamos, mira... ...el orden, da igual... ...remolacha cocida... ...le vamos a poner maíz... ...le voy a poner atún... ...le voy a poner aceituna... ...es que da igual el orden... ...venga, ponemos el atún por ejemplo... ...mira, el atún lo vamos a poner en medio... ...aquí... ...ahí, un poquito de atún... ...vamos a ponerle... ...algo de encurtido... ...en este caso, como veis... ...es... ...esto está riquísimo, huele... ...de escándalo... ...un poquito de coliflor encurtida... ...venga, coliflor... ...la vamos a poner por aquí... ...un poquito encurtida... ...me estoy dejando el que tiene más color... ...después por si tengo que separar... ...vamos a poner maíz... ...echamos aquí... ...un poquito de maíz ahí... ...le vamos a poner aceitunas... ...fijaros... ...aquí las aceitunitas entre huevos... ...vamos separando siempre... ...los colores... ...mirad que pasada... ...y ahora, un poquito... ...de la remolacha... ...pero la remolacha... ...en lugar de ponerla... ...hecho el atún... ...un poquito pa'l lado... ...lo hacemos así... ...y ponemos remolacha ahí... ...una pizca de remolacha... ...yo quiero que miréis la imagen... ...que nos presentamos en la mesa... ...con esta ensalada... ...y la lechuguita crujientita abajo... ...¿qué ocurre?... ...que nos falta la vinagreta... ...que no pan de al cúnico... ...que dirían... ...que no cunda el pánico... ...después vamos a hacer una vinagreta... ...ya habéis visto el ingrediente... ...el orégano... ...le pondremos un poco de orégano... ...lo que yo se voy a hacer ahora mismo es... ...cubrirlo con plástico... ...y guardarlo al frío... ...porque esta ensalada... ...la podemos tener hecha... ...con antelación... ...la lechuga no tiene vinagreta... ...y no se viene abajo... ...el vinagre ya sabéis que acaba... ...poniendo la lechuga un poquito pocha... ...y el aceite... ...en este caso... ...la lechuga fresca... ...todo arriba... ...cubro con plástico... ...guardo la nevera... ...hacemos repaso... ...por si alguien ha quedado... ...con alguna duda... ...y nos ponemos manos a la obra... ...con el pollo al ajillo... ...dulces, tartas, pasteles, bizcochos... ...toda la cocina dulce de Andalucía... ...en este libro... ...los postres de Cometro... ...que no lo tenéis... ...no pasa nada... ...lo podéis encontrar en librerías... ...en centros comerciales... ...también en el teléfono... ...que aparece en pantalla... ...o bien a través de la tienda de Canal Sur... ...canalsur.es... ...en definitiva... ...toda la gastronomía dulce de Andalucía... ...la tenéis en este libro... ...para la ensalada... ...disponer... ...la lechuga limpia y troceada... ...en una ensaladera... ...repartir por encima... ...tiras de zanahoria pelada... ...los tomates cortados... ...al gusto... ...la cebolleta en juliana... ...en cuartos... ...el atún... ...la coliflor encurtida... ...el maíz... ...las aceitunas... ...y la remolacha... ...cubrir y guardar al frío. Continuamos en la localidad de Marinaleda... ...en la provincia de Sevilla... ...donde estamos visitando... ...una fábrica de encurtidos... ...con una especialidad... ...que está teniendo mucho éxito... ...la coliflor encurtida... ...a la que aportan sus aliños caseros. Estos son algunos de los ingredientes... ...para nuestros aliños... ...tanto para la aceituna... ...como para la coliflor... ...como orégano, comino... ...pimentón, ajo... ...y pimiento rojo. La coliflor encurtida... ...o en escabeche... ...es un producto altamente saludable... ...y una buena manera... ...de que esta hortaliza... ...sea consumida hasta por aquellos... ...a los que no les gusta la coliflor. El proceso de la coliflor... ...primero es trocearla... ...en pequeños trozos... ...se echa en salmuera... ...y está de cuatro a cinco semanas... ...el producto fermentando... ...a las cinco semanas... ...se saca, se endulza... ...y se... ...se procede a su aliño. Los encurtidos... ...resultan unos grandes aliados en la cocina... ...ya que con ellos podemos elaborar... ...infinitas recetas... ...además... ...resulta una buena manera... ...de preparar conservas vegetales. Completamente de acuerdo al cien por cien... ...los encurtidos nos alegran... ...muchas veces la receta... ...imaginaros eh... ...la ensalada que hemos hecho... ...la zanahoria, bien... ...eh... ...tenemos la cebolleta, bien... ...tenemos la remolacha, bien... ...pero y de repente tenemos esa coliflor encurtida... ...ostras, ese toquecito rico de... ...de vinagrito que te vienes arriba... ...y sobre todo crujiente... ...que los encurtidos como el pepinillo, la coliflor... ...al final nos aportan también textura... ...que es lo bueno... ...vámonos con el pollo al ajillo... ...cacerola... ...vamos a trabajar cómodos... ...chorreón generoso de virgen extra, eh... ...aproximadamente como cuatro... ...unas cuatro o cinco cucharadas... ...un poquito más, ahí ya pones... ...ahí... ...con eso nos vale... ...mirad eh, de la botella... ...un dedito, eh... ...más o menos lo que le hemos puesto... ...pues... ...tiene que estar bien caliente el aceite... ...y vamos a añadir el pollo... ...el pollo, le hemos pedido al carnicero... ...que nos lo trocee... ...troceaditos... ...hay quien le gusta el pollo para... ...para hacerlo el ajillo... ...más grande, más pequeño... ...le quitamos, tenéis dos plumillas perdidas... ...le quitamos las plumillas... ...y... ...el tamaño como os comentaba... ...el que más os guste... ...que os gusta el pollo... ...y a quien le gusta más chiquitito... ...¿qué cambia? ...el tiempo de cocción... ...si el pollo lo cortamos más pequeño... ...lo que vamos a necesitar es menos tiempo de cocción... ...para que el pollo no se quede muy seco... ...sino que al final... ...se nos queda seco... ...entendemos bien... ...vemos que el aceite empieza a responder... ...sin nada más... ...hay quien le echa ajo ahora... ...yo le echo primero el pollo... ...pero aquí cada maestrillo tiene su librillo... ...hecho... ...extiendo... ...y no voy a mover mucho, eh... ...a ver... ...así que se separen un poquito... ...los trozos de pollo... ...ahí lo tengo... ...y no muevo mucho, lo dejo... ...si lo muevo mucho ahora... ...al final me enfría el aceite... ...y el pollo como que se guisa... ...prácticamente se cueste, no se fríe... ...lo que sí le voy a poner al pollo... ...porque es pollo al ajillo... ...dientes de ajo, mirad, enteros... ...como unos seis dientes... ...quien dice seis dice ocho... ...quien dice ocho dice cinco... ...si los dientes de ajo son grandes... ...le podéis poner cuatro... ...o si os gusta mucho el ajo... ...yo por ejemplo he hecho muchas veces pollo al ajillo... ...y le he desmenuzado una cabeza de ajo por encima, eh... ...he cogido la cabeza de ajo y se la he desmenuzado... ...ahí cada uno que le dé un poco ese toque que le guste... ...ponemos los ajitos repartidos... ...de momento no mezclo... ...para que el pollo siga dorado... ...y le pongo dos hojitas de laurel... ...yo al pollo al ajillo lo voy a salpimentar... ...pero no lo salpimento ahora... ...lo salpimento una vez que lo he removido un poco... ...que ya ha formado un poquito de costra... ...y le tengo que poner todavía... ...para darle un toque muy divertido... ...esa palabra que decíamos, el contraste... ...le voy a poner un poquito de limón... ...y después también le pongo manzanilla... ...nada, un tercio de vaso, medio vaso... ...una copita generosa... ...la manzanilla que vamos a conseguir... ...después lo vais a ver... ...una vez que está crujientito, crujientito el pollo... ...le da humedad... ...y le da jugosidad... ...pero, ¿por qué os digo pero yo os aviso?... ...si queréis que el pollo esté... ...crujiente, crujiente, crujiente... ...que sea como pollo frito... ...parece que estoy hablando con niebla delante... ...si queréis que sea pollo frito... ...no le pongáis la manzanilla... ...si queréis que sea un pollito así... ...un poquito más jugoso... ...le ponéis la manzanilla... ...¿os parece?... ...vamos a darle la vuelta a ver cómo va ya... ...empezamos a mover... ...hacemos la prueba... ...movemos... ...que se vaya dorando... ...mira, mira, mira... ...ya se va dorando el pollo... ...como veis... ...vamos a probar aquí... ...empieza poco a poco a ir dorándose... ...lo tendremos que remover, ¿eh?... ...y ahora sin miedo... ...removemos... ...remuevo un poco... ...un poquito solo, ¿eh?... ...esta que está por aquí... ...esta que está por aquí... ...no hace falta darle la vuelta a todos... ...uno por uno... ...pero... ...remuevo un poco... ...y ¿qué hago?... ...vuelvo a dejar... ...tranquilamente que siga cogiendo fuerza... ...si lo muevo mucho... ...insisto, pierde temperatura... ...lo dejamos ahí... ...otro poquito... ...nosotros en unos segundos... ...regresamos... ...terminamos... ...nuestro pollo al ajillo... ...súper fácil... ...y... ...lo más importante... ...la ensalada... ...su vinagreta... ...que no le falta... ...pollito ya... ...mira, le hemos dado ahí... ...una vueltecita... ...se está dorando... ...ahora sí le podemos echar... ...sin miedo sal... ...bien de sal... ...cuidado los hipertensos... ...siempre nos gusta recordarlo... ...un poquito de pimienta... ...estáis viendo además... ...que una receta hasta para celíacos... ...que muchas veces nos preguntáis... ...oye Enrique... ...y los que somos celíacos... ...no tiene misterio... ...no lleva nada de harina... ...no le estamos poniendo nada... ...lo que sí le vamos a poner... ...es un poco de limón... ...que no le falta el pollo al ajillo... ...bien de limón... ...cuidado... ...ahí... ...jojo ahí... ...le voy a poner... ...la manzanilla... ...medio vaso... ...que era totalmente opcional... ...para que consigamos... ...esa jugosidad extra en el pollo... ...que no se seque mucho... ...mientras se está friendo... ...y veis que se está evaporando el vino... ...es decir, no hay problema... ...es que hay niños, no hay problema... ...el alcohol se evapora... ...lo vamos a aporar hasta el punto... ...que prácticamente desaparezca el líquido... ...y aprovechamos... ...y hago mi hermandad del gurruñito... ...lo ponemos todo así junto... ...y lo picamos... ...movemos el cuchillo... ...protegiendo siempre los dedos, por favor... ...aquí... ...un poco en el otro sentido... ...cómo huele... ...madre mía, el olorcito del pollo frito... ...con la manzanilla y el limón... ...palabras mayores... ...¿y qué hacemos con este pollito?... ...pues le vamos a añadir el perejil por encima... ...¿qué nos falté?... ...perejilito... ...bien de perejil, ¿eh?... ...jugosidad, frescor, sabor, color... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera, le ponemos todo... ...lo dejo ahí tranquilamente un poquito... ...y vamos a terminar... ...la ensalada que la teníamos hecha... ...que puede llevar muchos más ingredientes... ...mira que le hemos puesto ingredientes... ...pero también le podríamos poner... ...aguacate, que le va muy bien... ...le podríamos poner queso... ...que también le va bien... ...y le podríamos poner... ...mira, se me ha caído por ahí... ...aquí... ...ah, las semillitas de limón... ...esta fuera... ...pues vamos a hacer la vinagreta... ...hay una vinagreta que nos vale... ...para esta ensalada... ...o para cualquier otra... ...súper, súper, súper sencilla... ...muy buena... ...cuando corto limón... ...no enjuago la vinagreta... ...eso es una manía personal... ...me gusta que... ...no enjuago la vinagreta... ...no enjuago la valleta... ...qué barbaridad... ...no enjuago la valleta... ...me gusta que tenga... ...ese olorcito... ...ese olorcito a limón... ...bueno, cogemos... ...cuenco... ...vinagreta fácil... ...lo que sí os voy a pedir es... ...una buena vinagreta necesita... ...de un buen aceite... ...eso es sin duda... ...y yo para hoy... ...mira que los más de 54.000 hectáreas... ...que tiene nuestro amigo Dol Estepa... ...dan juego para muchos tipos de aceites... ...pero os voy a proponer el del tapón rojo... ...arbequina... ...para los que buscáis un... ...un aceite menos frutado... ...más sutil... ...esto es ideal... ...para hacer vinagreta... ...y salsa... ...bueno, por ejemplo aliño... ...pero la salsa como la famosa mayonesa... ...pues con este aceite virgen extra... ...queda como eso... ...lo Estepa... ...verdaderamente... ...extraordinario... ...echamos aproximadamente... ...unas seis cucharadas soperas... ...de virgen extra... ...yo no le pongo mucha vinagreta... ...porque... ...cuando ponemos mucha vinagreta... ...lo que nos ocurre es que las ensaladas... ...como que se ponen tristones... ...se viene abajo la lechuga... ...le pongo... ...eso sí... ...si pongo seis cucharadas... ...un tercio aproximadamente de aceite... ...lo pongo de vinagre... ...seis cucharadas de aceite... ...pues unas dos cucharadas de vinagre soperas... ...ahí tendríamos una grande, grande, grande... ...y dos... ...ahí las tenemos... ...le voy a poner orégano... ...que le va muy bien... ...sin miedo... ...le pongo sal... ...y una pizca de pimienta... ...sal... ...y pimienta... ...y esto lo mezclo... ...si lo mezclamos con cuchara... ...lo tenemos que mezclar muy bien... ...para que emulsione... ...yo mi recomendación es por ejemplo... ...lo cogeis con un tenedor... ...y le va a ir dando... ...le va a ir dando, le va a ir dando... ...hasta que veis que... ...se forma como una masa... ...como un líquido, veis... ...aquí ya empieza a tener una textura... ...todo homogénea... ...en este caso... ...hablamos que ha emulsionado... ...se han mezclado bien todos los ingredientes... ...no os queréis complicar... ...usáis una varilla y le dais... ...cuando aliñamos la ensalada... ...es decir, cuando le ponemos esta poquita vinagreta... ...por encima... ...justo en el momento de servir... ...antes no... ...porque si no se empieza a poner triste... ...lo que sí hago aquí... ...ahora mismo mirad que no lo he tocado... ...hacemos así... ...y tenemos un pollito... ...con ese aceitito, ese vino... ...y ese color... ...que alimenta... ...lo dejo... ...nada, muy poquito al fuego... ...cución de uno o dos minutos... ...la vinagreta preparada... ...ensalada preparada... ...hacemos el último repaso... ...y os presentamos... ...la receta de hoy... ...completamente terminada... ...comenzar a sofreír el pollo en una cacerola... ...con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...bien caliente... ...añadir seis dientes de ajo enteros y golpeados... ...y dos hojas de laurel... ...salpimentar y dejar cocinar... ...añadir entonces... ...el jugo de un limón... ...medio vaso de manzanilla... ...y perejil picao... ...mantener al fuego... ...hasta que el vino se haya evaporado... ...finalmente... ...para aliñar la ensalada... ...haremos una vinagreta... ...disponiendo en un recipiente... ...seis cucharadas de virgen extra... ...dos de vinagre... ...una cucharada generosa de orégano... ...sal... ...y pimienta... ...emulsionar y reservar... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...pues ya tenemos el pollito en su punto... ...la ensalada... ...vamos a reemulsionar la vinagreta... ...que no otra cosa... ...que vamos a darle un meneíto... ...antes de mezclar... ...y mezclamos... ...mira, mira, la ensaladita... ...la había, como os había comentado, ¿no?... ...la habíamos cubierto... ...así... ...y vamos a aliñar tanto la ensalada... ...como nuestra ración individual... ...que la tengo aquí preparada... ...para esto sí que nos hace falta una cucharita... ...vamos a coger... ...vente conmigo Serafín... ...pongo primero una pizca, eh... ...poquito, eh... ...ponemos así un poquito por encima... ...a la individual... ...que con esto nos vale... ...y el resto... ...lo repartimos... ...por encima... ...¿qué ocurre ahora?... ...va a ir cayendo... ...el juguito... ...hasta abajo... ...venga... ...también me pongo yo cucharita, cucharita... ...vamos a hacer el volquete... ...como Dios manda... ...y aprovechamos bien... ...y con esta cantidad de vinagreta... ...de verdad, es suficiente... ...ya tiene la sal, todo... ...cuando lo mezclemos... ...tendremos... ...ensaladita buena... ...yo la llevo así a la mesa, eh... ...veis un recipiente hondo... ...que podamos meter y mezclar cómodo... ...y el resto vamos a emplatar aquí... ...a ver, vamos a apartar... ...venga, sí voy a apartar en el plato... ...pero mira, voy a apartar... ...como se apartaba antiguamente en las casas... ...bueno, antiguamente de toda la vida... ...cogemos, sin miedo... ...y hago así, escurro un poco... ...pongo pollito aquí... ...ponemos otro poquito de pollo... ...me vengo arriba, eh... ...con las raciones... ...mira, había dos hojas de laurel... ...una me ha caído abajo un poquito... ...y la otra la iba a poner también... ...pollito y ensalada... ...y un poquito más este trocito, a ver... ...a ver, no, esto... ...uno doradito, vamos a poner este doradito así... ...mira, este churruscadito ahí, este... ...ahí tenemos una ración... ...mirad qué cosa más sencilla de plato, eh... ...pollo al ajillo en su punto de sal... ...con la ensalada... ...y lo que queda... ...sí que lo voy a apartar... ...lo voy a quitar de la cacerola... ...porque la cacerola... ...cuando hace uno pollo al ajillo... ...muchas veces como que se empapa demasiado... ...con aceitito, ¿no?... ...entonces lo apartamos en un cuenco... ...con una fuentecita... ...y este pollo está bueno... ...y ahí va la expresión, hasta frío... ...tú llegas a tu casa y han hecho este pollito... ...que tiene ese saborcito que le ha dejado el vino... ...el perejil, el ajito, el limón... ...y esto, es que te lo coma bocadito frito... ...frío o como sea... ...a ver, los ajitos los echamos también... ...que nos quedan aquí... ...pito, pito, gorgorito... ...dónde están los buenos ajitos... ...y tenemos terminado... ...un pollito, eh... ...que se dice pronto... ...vámonos... ...ensalada mixta, el plato es contundente... ...porque de pollo, una buena cantidad... ...pero sobre todo ensalada... ...con los encurtidos... ...que son nuestros ingredientes estrellas... ...hoy en Marinaleda, provincia de Sevilla... ...recordad, el blog de Cometelo... ...todas las recetas que estamos haciendo... ...y los programas repetidos... ...por si queréis volver a ver... ...los pequeños trucos que hacemos... ...nos vemos el próximo día... ...como siempre, que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...no, no, no, no...